Esta Semana Santa es diferente para el Padre Jesús Rafael Zúñiga, es la primera que vive como presbítero después de ser ordenado en febrero anterior, está destacado en Buenos Aires de Punta Arenas, para el Padre Jesús esta Semana Santa tiene un aspecto muy especial para él. Estamos muy contentos, estoy en la parroquia de Buenos Aires de Punta Arenas, parte de la diócesis, nos preparamos con mucha alegría junto con el pueblo de Dios a celebrar en algunas comunidades, voy a estar en Bolas y también en Santa Duijes, son pertenecientes allá de la parroquia, con mucha alegría como le digo, es una experiencia hermosa poder presidir la Eucaristía con la gente y sobre todo en estos días de Semana Santa, vivir con toda intensidad estos misterios de la fe. La vive con gran entrega y vocación, espera que sea la primera de muchas. Sí, claro, bueno, lógicamente, el celebrar la Eucaristía, el celebrar los bautismos, ya de diácono uno celebraba bautismos, pero el tiempo de mi diácono no coincidió con la Semana Santa ni la Pascua, entonces va a ser la primera vez que se va a celebrar el bautismo dentro de estos días, ¿verdad? Pascuales, que tiene mucha significancia, tanto a nivel litúrgico como teológico, entonces para mí es de mucho agrado, una experiencia importantísima para mi vida, ¿verdad? Para este joven sacerdote lo más importante es compartir con todas las comunidades de su zona en Buenos Aires, llevar la palabra a esas zonas que viven al máximo la Semana Santa. Y lógicamente también el compartir con estas comunidades que no siempre pueden tener un sacerdote presidiéndole las celebraciones, y para ellos me imagino que también es un gozo tener a alguien, a un sacerdote dentro de la comunidad. Su estilo a la hora de las celebraciones lo va poniendo poco a poco y cada día se entrega para que sean mejores y bonitas. También la cuestión de, ¿qué le digo? Bueno, eso de ponerle un poquito más de empeño también a que las celebraciones sean más bonitas, entonces va como por esa línea, enseñar, catequizar a la gente sobre la importancia de cada una de las celebraciones, sobre la importancia de cada uno de los ritos, ¿verdad? Y acompañarles, acompañar a los enfermos, acompañar a todos los que de una u otra manera están sufriendo, entonces todo eso, que ciertamente va en el estilo, tiene que ir en el estilo de cada sacerdote, pero ahorita tal vez por la emoción, por los primeros días del ministerio, uno le pone como un empeño muy especial y con más alegría. El Padre Jesús aprovechó para recordar dónde estará en estos días santos con diversas celebraciones. El viernes el Viacrucis en Santa Duviges a las 8 de la mañana y la liturgia de las 3 de la tarde en bolas, ya luego el sábado santo tendremos celebración a las 6 de la tarde en Santa Duviges, 8 de la noche en bolas y a las 11 de la noche iniciamos la celebración con los catecúmenos en el centro parroquial, entonces ahí es, ese es el horario que tenemos ahorita y bueno, el horario de misa normal para el centro parroquial, el domingo, su primera semana santa, el Padre Jesús Rafael Zúñiga la vive al máximo.